En relación a lo que decía recién Pelusa sobre la cuestión de Eduardo Galeano, ella planteaba que siempre ha fortalecido nuestro espíritu de lucha con sus escritos, con sus ideas, con sus actitudes. Yo quisiera decir también que no solamente en ese plano necesitamos hacer un reconocimiento de Galeano, sino que su obra poética también ha sido un alimento para todos nosotros, para nuestra formación, para nuestra actualidad y seguramente lo será por el futuro. Eduardo Galeano era un hombre, era un latinoamericano más que un compañero uruguayo, pero particularmente en la Argentina encontró un lugar y todos los argentinos lo hemos vivido siempre así, lo hemos vivido prácticamente como un argentino más, como un compatriota, como alguien que se identificó en todos los aspectos con la vida y la lucha de nuestro pueblo. Así que simplemente quiero reiterar nuestro dolor y nuestro reconocimiento a lo que fue su vida y a lo que seguramente será el recuerdo expresado en su obra para las generaciones futuras. Políticamente yo quiero referirme a lo que significa para mí lo principal que se espera de nosotros para los próximos tiempos que se vienen. Hoy tenemos una actividad que tiene que ver con el proceso electoral porteño. La semana pasada también lo hicimos, nos llevó toda la asamblea, pero nosotros no podemos dejar de lado y aprovechemos, aunque sea este escaso tiempo que nos queda, para reflexionar sobre lo principal de la situación política que es el proceso electoral nacional, es decir, la candidatura a presidente que debemos elegir en las pasos que se vienen y tener en cuenta algunos aspectos que constituyen la coyuntura económica. Pelusa también hacía referencia recién al discurso de Cristina, en el discurso de Cristina actual en relación al radicalismo. Yo quisiera referirme al discurso de Cristina en la cumbre de las Américas. Creo que el discurso de Cristina en la cumbre de las Américas, si bien es una continuidad de la calidad de los discursos que la presidenta nos tiene acostumbrados, particularmente en la esfera internacional, en este caso constituyó una pieza ejemplar de la política a tal punto que creo que es poco comparable con ninguno de los discursos que se escucharon en la cumbre, por su valentía, por su claridad, por abordar el aspecto central de la situación de la que se estaba tratando en esta cumbre. Estados Unidos había intentado e intentó una maniobra para esta cumbre, que era hacer pasar el acuerdo que hace regresar a Cuba al sistema interamericano como producto de su flexibilidad, su amplitud de criterio. Cuando en realidad lo que dijo Cristina con claridad fue que es el resultado del triunfo, es un resultado del triunfo de la Revolución Cubana durante muchísimos años de resistencia y de lucha, y de obligado. Lo cual coloca en su justo lugar el asunto cubano en esta cumbre de la OEA. Indudablemente, Obama fue para la foto, fue para afianzar lo que consideran los rasgos centrales de su política exterior, de la política exterior de los demócratas, de las palomas, de las palomas que sabemos que tienen corto vuelo y que lo fundamental es el vuelo de los halcones. Pero bueno, es así, venía de un éxito, el éxito de haber logrado coronar el acuerdo con Irán sobre la cuestión nuclear, y entre esas dos cuestiones, el lanzamiento formal de la candidatura de Hillary Clinton a la presidencia de los Estados Unidos cerraba en la actitud demócrata para enfrentar el proceso político duro que tienen para enfrentar a los republicanos en las elecciones de corto plazo. En ese sentido, es parte de una maniobra electoral y es parte también de una movida política que tiene que ver con Latinoamérica. Es decir, Estados Unidos quiere cerrar una situación con Latinoamérica al ritmo de lo que consideran él, junto a otros analistas de la realidad política nacional y latinoamericana, un fin de ciclo. El fin de ciclo, ¿no es cierto?, de la situación latinoamericana que se expresa en las dificultades que tiene Brasil para enfrentar su situación económica y el giro hacia el ajuste, o sea, hacia la derecha dado por el gobierno. Bueno, las dificultades que existen en Venezuela para enfrentar la desestabilización provocada por la reacción de la derecha en aquel país. El proceso que en Uruguay dio el triunfo al frente amplio porque implica un giro en la política latinoamericana, como bien lo expresó en Inno Boa, en esa cumbre, donde en el marco de una actitud latinoamericana de repudiar la actitud estadounidense con el decreto de Obama sobre Venezuela, se atrevió a criticar las políticas internas de Venezuela, lo cual es verdaderamente un verdadero giro en la política exterior uruguaya y, por otro lado, la debilidad del discurso brasileño frente a la cumbre. Es cierto, son expresiones de dificultades, son expresiones de retroceso, pero no son expresiones inevitables de que el ciclo político por los que han dado por los países latinoamericanos está finalizado. En ese sentido, es necesario remarcar la importancia del discurso de Cristina que se levanta como una verdadera líder y una verdadera representante de las voces más tenaces y más consecuentes que lo que sucedió en Latinoamérica, junto a otros tres discursos que para mí hay que rescatar, el de Evo Morales, no es cierto por un lado, el de Rafael Correa y, por supuesto, el de Maduro de Venezuela. Esos cuatro han sido las cuatro voces verdaderamente representantes del ciclo que hemos vivido hasta ahora y al que no le queremos dar fin. En ese sentido, yo tomo esta situación de la cumbre y las expresiones de Cristina porque, de alguna manera, las expresiones de Cristina son ratificatorias, de una posición política que frente a la situación nacional no se rinde ni se entrega frente a los intentos, que acá también existen, de cerrar este ciclo de distintas maneras. Por la extrema derecha con Macri, o por una reconversión en un peronismo soft o un kirchnerismo tibio, como lo quieran ustedes llamar, conciorio a la cabeza. Creo que es una manifestación clara de que las cosas no están terminadas, no está cerrado el juego, por más que las encuestas, alimentadas seguramente con intencionalidad política, nos quieren hacer creer que es seguro ya el triunfo de Scioli en el proceso interno que nosotros estamos viviendo. Y también tomo lo otro que decía Pelusa sobre el discurso de Cristina con los radicales. Porque creo que el discurso de Cristina con los radicales es una intervención política que expresa la decisión de la presidenta de no hacerle a juego a quienes dicen que ella está fuera de este proceso electoral y que su capacidad de incidir en las candidaturas no tiene peso. Todo lo contrario, la presencia de Cristina en ese lugar manifiesta que ella está decidida a jugar políticamente en las elecciones que vienen y en decidir sobre quiénes van a ser los candidatos. No sería nada extraño, no sería nada malo que fuera un radical el que esté en segundo plano de una fórmula presidencial que represente más claramente al tinerismo. En ese sentido, creo que para nosotros se abre un periodo donde retomar la vigencia de la carta anterior en donde criticamos a Scioli se transforma en una cuestión fundamental. No tenemos por qué dar un paso atrás en lo que hemos planteado de Scioli a pesar de todos los que hablan hoy porque Scioli inevitablemente es el nuevo candidato que tenemos. No lo vamos a aceptar, no tenemos por qué aceptar una realidad entre comillas porque algunos decían antes que seamos realistas, pidamos lo imposible. No, yo digo, seamos realistas, pidamos lo que todavía es posible exijamos tener un candidato verdaderamente representativo de este proceso nacional y popular que nos ha conducido a las grandes transformaciones que están y que nos esperan todavía en el marco de esta situación latinoamericana. Nada más, compañeros, gracias.